La Copa América lo confirmó, porque la fiesta ya empezó, todos los latinos son los corazones, y los campeones somos tuyos, y se popó una gozadera. La Copa América lo confirmó, que no se quiere nadie afuera, porque la fiesta ya empezó, el fútbol no tiene fronteras, todos los latinos son los corazones, los equipos defendiendo su bandera, y los campeones somos tuyos. La cosa está bien, la cosa está divina, pero su cultura, Chile con Argentina, Uruguay pone la rumba, Ecuador trae alegría, y a mi gente Paraguay, les damos la bienvenida. Hoy ya viene llegando, te acercaste el camino, y el mundo se está subiendo, en la fiesta de los latinos. La Copa América lo confirmó, que no se quiere nadie afuera, porque la fiesta ya empezó, el fútbol no tiene fronteras, todos los latinos son los corazones, los equipos defendiendo su bandera, y los campeones son los corazones, y se popó una gozadera, la Copa América lo confirmó, que no se quiere nadie afuera, porque la fiesta ya empezó, el fútbol no tiene fronteras, todos los latinos son los corazones, los equipos defendiendo su bandera, y los campeones somos tuyos. Esto no se para, defiende tu bandera, luchando cara a cara, el perre no te espera, a la selección colombiana, vino tinto Venezuela, la victoria es tuya, si luchas por ella. La Copa América lo confirmó, que no se quiere nadie afuera, y se popó una gozadera, la Copa América lo confirmó, que no se quiere nadie afuera, porque la fiesta ya empezó, el fútbol no tiene fronteras, todos los latinos son los corazones, los equipos defendiendo su bandera, y los campeones somos tuyos. La Copa América lo confirmó, que no se quiere nadie afuera, porque la fiesta ya empezó, el fútbol no tiene fronteras, todos los latinos son los corazones, los equipos defendiendo su bandera, y los campeones somos tuyos. La cruz está alegría, la cruz está divina, pero su cultura, Chile con Argentina, Uruguay pone la rumba, Ecuador trae alegría, y a mi gente de Paraguay, le damos la bienvenida. La Copa América lo confirmó, que no se quiere nadie afuera, porque la fiesta ya empezó, el fútbol no tiene fronteras, todos los latinos son los corazones, los equipos defendiendo su bandera, y los campeones somos tuyos. La Copa América lo confirmó, que no se quiere nadie afuera, porque la fiesta ya empezó, el fútbol no tiene fronteras, todos los latinos son los corazones, los equipos defendiendo su bandera, y los campeones somos tuyos. La Copa América lo confirmó, que no se quiere nadie afuera, y los campeones somos tuyos. La Copa América lo confirmó, que no se quiere nadie afuera, y los campeones somos tuyos. La Copa América lo confirmó, que no se quiere nadie afuera, porque la fiesta ya empezó, el fútbol no tiene fronteras, todos los latinos son los corazones, los equipos defendiendo su bandera, y los campeones somos tuyos. La Copa América lo confirmó, que no se quiere nadie afuera, y los campeones somos tuyos. La Copa América lo confirmó, que no se quiere nadie afuera, aunque la fiesta ya empezó, el fútbol no tiene fronteras, todos los latinos son los corazones, los equipos defendiendo su bandera, y los campeones somos tuyos. La Copa América lo confirmó, que no se quiere nadie afuera, y los campeones somos tuyos. La Copa América lo confirmó, que no se quiere nadie afuera, porque la fiesta ya empezó, el fútbol no tiene fronteras, todos los latinos son los corazones, los equipos defendiendo su bandera, y los campeones somos tuyos. La Copa América lo confirmó, que no se quiere nadie afuera, aunque la fiesta ya empezó, La Copa América lo confirmó, que no se quiere nadie afuera, aunque la fiesta ya empezó, el fútbol no tiene fronteras, todos los latinos son los corazones, los equipos defendiendo su bandera, y los campeones somos tuyos. La Copa América lo confirmó, que no se quiere nadie afuera, aunque la fiesta ya empezó, el fútbol no tiene fronteras, todos los latinos son los corazones, los equipos defendiendo su bandera, y los campeones somos tuyos. Sofón気 haces increíble ahí al fútbol no tiene fronteras, en problemas Francisca Compañ taco, el fútbol no tiene fronteras en fronteras, el fútbol no tiene fronteras, Y un fútbol no tiene fronteras en fronteras, que no se quiere nadie afuera, El fútbol no tiene frontera El fútbol no tiene frontera El fútbol no tiene frontera